Tienen dos minutos para exponer sus argumentos, suena la campana y le toca al otro, elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el Mañanero Fatality. Está corriendo, está corriendo en las redes este video y como soy el ministro de la mujer y un confeso doble moral, quiero exponer esto para que esto no se repita y condicionarlo a ustedes para que estén de mi lado a la hora de opinar. Vamos a ver este video. No condicionan a tu familia. Influencia. Ahí está el video. Guau. Un caballero sorprende, según la información, supuesta y alegadamente sorprende a su esposa en un motel. Guau. Y lo que hace es que la saca en toalla y la pasea fuera del motel, en toalla. En toalla. Sí. Bien, entonces, en ese tenor, la opinión de todos, ¿es una amonestación justa la que él está haciendo con esa pobre mujer? ¿O es penalizable lo que él está cometiendo? Hay un precedente en, en, hace unos años. El tipo de Nueva York. Ajá, de Nueva York. El tipo de Nueva York que está preso, a siete años le cantaron. Oye. Porque él sacó a su mujer en toalla para el frío. No, desnuda, él la sacó desnuda. Desnuda. Allá, allá, en Estados Unidos. El tipo, bueno, el dominicano, son dominicanos. Sí, lo dos. Y el tipo le metieron siete años tranquilos. Como el mejor. Ese tipo lo que cometió fue abuso. Claro. Es un abuso. Como debe ser. Entonces, llave. Adelante, dama. Mira, lamentablemente nadie quiere que le sean infiel. Porque eso duele. Todos hemos pasado por ahí. Y no deben serlo nadie. Pero eso duele. Eso duele. Eso duele. Ay, tú. Exacto. A nadie de tu madre. A nadie de tu madre. A ti te ha ido mal, habla por ti. A todo el mundo le empiezo por mí. A todo el mundo le empiezo por mí. A todo el mundo le empiezo por mí. A usted y a otros más. A ustedes seguramente en algún momento. Aunque son una noviecita de colegio. Esa es su posición tuya. No, no, no. Que yo sepa no. Ah, pero no hay mujeres serias. No estoy arrastrando gente. Óyeme. No hay mujeres serias, te pregunto. Todo el mundo pasa por algo. Todo el mundo pasa por algo. Yo no te hablo, no hay mujeres serias. No hay mujeres serias. Yo no te hablo. ¿Cómo así? El debate y pongan a todo el mundo le pegan el cuento. ¿Cómo así? Nadie muere motón. Nadie muere motón. Nadie muere motón. Exacto. Pero que verdad. Bueno, por lo menos yo no muero motón. Ahora sí. Bueno. Ya se siente más tranquilo. Sin embargo, eso no está bien hecho. Ya si usted descubrió a la persona en un acto, por más que usted le duela, lo que tiene que dejar esa persona y punto. Lo que es agredirla físicamente, mucho menos quitarle la vida que se ha visto muchas veces. Ya, nada de eso. Grítele, haga todo lo que usted va a hacer de boca. O sea, ya, terminamos. Y vete para tu casa y deje eso así. Él la paseó o le dijo, vámonos. Parece que él la encontró y la sacó. Dijo, vámonos. No, váyanse. No, el video es pura especulación. Son dos personas caminando afuera de unos moteles. En el video, los que están en el carro que están grabando. Son los que están grabando. Son los que están suponiendo que es lo que está pasando. Y le están diciendo, muy bien lo que tú hiciste. Lo único que no le dé golpe, mi bro, pero después está bien. Y las mujeres del carro le están gritando, manita, móntate, móntate. Lo primero es que esa toalla no es de motel. Eso mismo digo yo. Que no es que yo sé. Que no es que yo sé. Pero está larga. No, pero ven acá. Esa toalla. Ella le ponió para atrás. Ella habló muy rápido. Y no le montala con toalla de motel. No, porque es una toalla de motel. Esa no es de motel. Esa no es de motel. Y si es muerto no acaba. Lo que me hizo la seña de que la toalla era larga para ser de motel, porque él sabe que son cortes. ¿Cómo así? ¿Quién es que tiene mi formación? No cubren ni hay bon. No, ¿verdad? La de que mañana me cubre. Mira, yo... A mí no me gusta mucho opinar sobre esos casos, porque como saben que uno dice que es machista y esto. Pero yo también... Dí que dicen eso. Dicen, sí, es verdad. Pero yo también... Ahí hay algo también que nosotros hemos sido abanderados de eso. Y es que usted como hombre tiene que conservar su amor propio. Si tu pareja está infiel, y vas a decir, no, porque tú estás en personaje. Señores, uno no sabe de lo que uno se libra cuando tú te das cuenta de eso. Son señales de la vida. También. Independientemente de que tú quieras tus relaciones, de que tú quieras... Pero cuando tú te das cuenta que la persona que está a la opción no sirve, aunque te doy al principio, tú lo que saliste fue ganando. Es uno que andan buscando un motivo para terminar. Exacto. No, si no sirve, no sirve. Permanecamente, permanecamente. Si yo te da uno, mejor... Exacto. Tú mantienes tu relación, pero ya el hombre que ha vivido, si se tiene que acabar, se acaba, si te dio... Eso es un pie, lo que te dio. Sí, pero un cuerno duele, aunque tú no lo quieras. Pero en ese caso no es que el tipo dijera, la sigo queriendo, no, no, no. Pero escúchame... Es la indignación que sufre el tipo. Pero es... Pero es más indignante. Encima es que tú la descubres, tú sales con ella, y que la gente te ve en la calle, porque no saben lo que sea infiel. No saben lo que te graben. Para mí, que esa gente estaban de... O sea, ellos se fueron a un picnic en una cabaña, llevaron sus propias toallas. Oh, sí, qué bonita imaginación. Y hubo un problema... Me dice alguien que es una sábana. Parece una sábana. Salió en una sábana. Una sábana doblada. No, porque con toalla no hay problema. ¿Qué sorpina, mi amor? Que leo un abusador. ¿Cuántas veces lo han sacado a él de esto? Por eso deben meter. De una cabaña cuando ha sido infiel. No, 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 pero tú estás suponiendo. Acuérdate de la sombra. Tú estás suponiendo. Bueno, pues el debate está hecho sobre la base de una suposición. ¿Qué hago? No supongo. No, pero tú ya tú estás suponiendo que él también ha sido infiel. No, porque ese no es el tema. El tema es ella. Ya tú dijiste. Sí, ya dijiste ahora. Estamos suponiendo que ella también fue infiel durante el otro. Yo no veo un tercero. Yo veo dos, nada más. Sí, pero dos esposos no salen discutiendo. Está sobre la base de una suposición. Él la encontró con otra persona. Yo considero que usted lo que tiene que hacer cuando descubre que su pareja le es infiel, sea un hombre o una mujer, es dejarlo. El mundo está lleno de gente, de amor no se ha muerto nadie. Con la cabeza fría, sí. Usted lo deja y punto. Con la cabeza fría es lo que debemos hacer. Bueno, por si usted cuando tiene la cabeza caliente, se sale de control, vaya terapia. Oye. No. Nadie con la cabeza caliente se va a reaccionar. Uno no sabe. Pide y cuente hasta 10. Tiene tu opinión. Y hoy, el perro no tiene madre. Cuidado. Yo nunca he visto un hombre caminando por las calles con una mujer grabando, porque lo está sacando de un motel desnudo porque lo encontró con otra. A ella nunca le pasa nada. Yo nunca le he visto. Yo nunca le he visto eso. Yo he visto pila de videos de eso. ¿Y tú no has visto mujeres que le rompen los carros? ¿Que le están sacando a hombres de moteles? Y grabando, que lo encuentro. No, no. ¿Y de carro? ¿No lo han visto ustedes? De carro, sí. Ah. Usted no me va a creer lo que voy a decir. No, no, no. Nunca te crees realmente. No, pues dilo, dilo. No va a decir otra cosa. Dilo que yo voy a creer, dilo. Dilo, dilo. Yo voy a creer. ¿Ah, tú lo vas a creer? Sí, yo lo voy a creer. Dios quiera. Llora. ¿Quién? ¿Cómo así? La encuentra y llora. Échate a llorar. ¿El tipo? Sí. ¿Por qué? Claro. Eso, Dren. Dios te bendiga. No es tuberculoso de la mano. Tú deberías haberte quedado aquí, amor. Diablo. Vamos a cambiar ahora. El roco roco de la mano. Vamos a cambiar ahora. Lloró. Ok, le dolió, le dolió. Aquí se te hace más fácil, porque tú te vas a ir para allá. No era la lágrima que conozco. Para que drene esa ira que tú tienes. Me avisa cuando vaya a hablar. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lamentablemente, usted no es dueño de la vida del otro. Eso es. Usted no es dueño de esa vida. Ni de ese cuerpo. Él se duele, porque usted es una hipócrita. Duele y no sé qué quiere traer de la pared. Porque tú no está entendiendo. Hermano, fájese mejor a llorar. Nah, me dolió. ¿Qué? Vete a víctima. Vete a víctima y vete. Háganle un Jennifer Lopez. Vete a víctima y vete y sal de ahí. Y espera un tiempo. Y busca un nuevo amor. ¡Guau, Dios! ¡Guau! Sobre todo que espere un tiempo. Ahora, como hablas tú ahora, ¿eh? ¡Guau! Vamos a hacer un programa diferente. Comunícate con nosotros al Mañanero. ¡Guau! En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Circula en la red de un video donde un hombre supuestamente paseaba a una mujer en una toalla, luego de encontrarla en una infidelidad. En una sábana, sábana. En una infidelidad. Bueno. ¿Qué opináis tú? Hello. ¿Qué hay, Maña, Maña? Mañanero. El chispero, mi hermano. Estoy totalmente de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Ya. Hello. ¿Qué? Hey, Goli. Buenos días. Mira. Dale. Primeramente, no sé si yo sea real o sea mentira, pero sí es real. Mira. Una mujer que trabaje en un cabaret, entregando su cuerpo, viviendo de la vida alegre, sigue siendo una mujer. Y hay que respetarla. Que tenga un buen día. Claro, hombre. Ojalá lo encuentre y le dé. Para mí que ella le está cayendo atrás. Hello. Si tú lo ves el video. Hello. Buen día, Mañanero. Dale. El culpable de todo eso es Romeo Santos por estar sacando canciones de Pegacuerl y Vájena. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pero nadie se da cuenta, pero es Romeo casi todas las canciones que saca de infidelidad y de la Vájena. Las mujeres copian eso. Y yo durmiendo con los enemigos. ¡Oh, yes! Ay, no, ay, no, es que se atrapa en el tráfico. No, buen día, buen día a la elección, hermano. Hello. Eh, oye, eso va bien para ese. Como que el tipo la encontró. La Mañanero como que dice, oye, viste, te encontré. Me fui y la tipa de cariota, porque también le quiero en otro punto de la cosa. ¿Cuál es el que te gusta de Romeo? De Romeo no, de Rake. Ya me enteré. Tú no tapas Rake. ¡Ya me enteré! ¡Ay, qué te gusta! No la aplica, Rake. Ay, no la humille, si me gusta. Tú sabes, pego cama. ¿Cómo le llega, Rake? Pego cama. No la arrastre. Me gusta cariota. Me gusta. Taparico 106. Exacto. Los cuaraguados. Antonio y sus invitados. José José Juan Gabriel. Y sus invitados. Juan Gabriel. Y sus invitados. Juan Gabriel. Buen día. Entiendo que cada quien es adulto, si al momento la pareja ya no se quiera, entiendo que debe de darse su espacio, pero no llegar a humillar al otro. Tanto de ambas partes. Tanto para el infiel como para... No, 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 no menciona a Manolo. Y tanto para Manolo como para... No, no. Exactamente. Tanto para Manolo. La provocó, la llevó. A lo que tú llevas. A lo que tú llevas.